Más de 200 empresarios de los más importantes del país se reunieron en una cena privada con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, en donde se comprometieron con la compra voluntaria de casi 3 millones de cachitos del sorteo del avión presidencial. El primer mandatario agradeció la respuesta de los empresarios que dijo ya cumplen con su parte al pagar impuestos y ahora se suman a un esfuerzo nacional para recuperar lo invertido en el controvertido avión presidencial. Por su parte, Francisco Cervantes, presidente de la Concamín, señaló que el avión siempre le pareció un exceso y que esta experiencia debe de servir para que nunca se vuelva a repetir este error.